Queremos continuar jugando con la inteligencia artificial y de la mano de ella vamos a escoger Pablo, Sandra, amigos de Azoners, el mejor... ¿Qué pasa, Pablo? Que esto es lo más polémico. Esto es lo más polémico. Esto es lo más picante. Pero él no ha hecho la IA. La ha hecho la inteligencia artificial, ¿eh? Mejor once combinado según la inteligencia artificial. Sería el siguiente, y ojo, porque el titular grueso es... La inteligencia artificial escoge a cuatro futbolistas del FC Barcelona y a siete del Real Madrid. Quepa, Carvajal, Kunde, Christensen, Fran García, Suamení, De Jong, Bellingham, Kroos, Arriba, Lewandowski, Joselo. Cuatro a siete. ¿Por dónde empezamos? Por el principio, Pablo. Sí, pues. Lo más llamativo, pues por ejemplo que aparezca Fran García antes que Valde, ¿no? Que todos le tenemos un poco como... Bueno, incluso en la selección parece que va un poquito por delante también en el equipo de De La Fuente. Y luego José Lu, ya nos sorprendía en el Madrid. Imagínate juntando las dos delanteras por delante de Rodrigo, de Joao Félix, de la Minyamal, de... Bueno, prácticamente todos, ¿no? La IA es tradicional también en el sentido que le gustan los nueves de toda la vida. Le gusta el nueve a la espalda. A mí, Sandra, lo que más me sorprende es lo de los porteros. Te lo iba a decir. Para mí, Marc-André Ter Stegen está en un mejor estado de forma de esto. Quepa un porterazo y que parece que poco a poco está cogiendo el tono, ¿no? Es verdad que quepa poco a poco. Es verdad que cuando llego le veíamos un poco más nervioso. Pero ahora, para mí, Ter Stegen está un puntito por encima. Y luego quizá también me puede sorprender un poquito Carvajal, no sé, por encima de Cancelo. No sé, me sorprenden muchas cosas en esta IA. Pero oye, si eso es lo que dice. Si lo dice la inteligencia artificial, pues nada, nosotros estamos aquí y que cada cual podéis debatir en redes, en el chat y demás y decirnos qué os parece este once comparado de Fútbol Club Barcelona y Real Madrid.